Hola Trendy Balduferos, esta semana venimos con un nuevo vídeo y en esta ocasión va a ser un Mewin, un shopping que he hecho de maquillaje low cost y es que la verdad necesitaba varias cositas, sobre todo de base y correctores y entonces vi cosas a super buen precio y me llevé más o menos para maquillarme entera así que os voy a enseñar lo que he cogido, como veis el envoltorio lo hacen super mono y os voy a enseñar primero una super paleta que encima parece un iPad, no sé si lo podéis ver, es como la funda del iPad de mi novio es igual, tiene así la gomita y bueno el espejito y tenéis, bueno esto es para hacer tipo contouring, luego los coloretes y unas, bueno esto también te sirve para las cejas que en mi caso como sabéis me las tengo que colorear un poco y un montón de sombras, me van super bien porque solo tengo dos o tres colores porque realmente no suelo cambiar mucho pero vi esta paleta que es genial, tiene muchos colores y así ya pues varío un poco en las sombras de ojos luego la brochita para el bolso que siempre va ideal y de paso te puedes poner los productos para la cara y además tiene un estuchito que me ha encantado por el tono así cobrizo y además va muy bien para tener siempre la brocha limpia porque si dejas la brocha así mezclada con todo siempre se puede ensuciar y cada vez que la usas tener que limpiarla pues es un poco engorro entonces si tiene funda mejor que mejor otra de las cosas que me encantan porque tenemos la tradición mis amigas y yo cada vez que nos juntamos para alguna celebración de chicas o alguna fiesta, cumpleaños, despedida soltera nos encanta ponernos pestañas postizas, no sé, es una tradición que tenemos y cada vez que nos juntamos intentamos ponernos todas que a veces hacemos un empastre pero hoy es el momento más divertido de la noche luego muy importante, no tenía, necesitaba y he visto esta paleta que es genial, de Maybelline en este caso con todos los correctores que, bueno y el iluminador también que me va a ir genial porque las zonas enrojecidas usaba un lápiz corrector normal tipo beige y siempre en lo enrojecido va mejor un tono verde porque lo matiza más y esta paleta me va a ir genial y por último el toque final del maquillaje siempre es el labial en este caso, la verdad que para acabar el maquillaje completo me encanta un labial vistoso, bueno más o menos como el que llevo hoy pero en este caso este me gusta un montón porque creo que ya os hemos enseñado alguno de esta marca porque Trini es súper fan de los colores mate y ya tenía alguno de esta marca o incluso tenía este pero como yo no, pues me he cogido el rojo que siempre te alegra cualquier look y cualquier día de bajón así que en tono rojo pasión, mate, acabamos el look, genial así que estas son todas mis compras de maquillaje como veis puedo maquillarme completamente y irme de fiesta porque hoy es el día de mi cumpleaños así que me despido y me voy a celebrarlo